Igualmente en La Campiña, en la zona continental de Buenaventura, el pasado viernes se acabaron con la vida de un joven de 22 años de edad. La víctima se dedicaba a oficios varios, principalmente lavar carros. A las 8 de la noche del pasado viernes, varios disparos se escucharon en la calle del Humo, en el barrio La Campiña. Presa del miedo, la comunidad temía por otro caso de violencia y no estaban errados. Minutos más tarde, se pudo comprobar que los disparos fueron realizados para acabar con la vida de Ángelo Samuel Montaño Vallesilla. Un amigo que lo acompañaba resultó herido. Bueno, a él lo avalasearon. Lo único que sé es que él era un joven muy decente, amigable y no tenía problemas con nadie. Muy trabajador porque él de todas maneras trabajaba, oficios varios, también lavaba carros cuando la oportunidad, decente. Ángelo Samuel Montaño no tenía hijos, contaba 22 años de edad, natural de Buenaventura, residente en el mismo sector donde sucedió el crimen. El fallecido, de acuerdo a lo informado por sus seres queridos, laboraba en oficios varios, especialmente lavador de carros. El domingo, en horas de la tarde, acabaron con la vida de un hombre en el sector del barrio La Inmaculada, en el kilómetro 5. A su momento las autoridades investigan este caso de sangre. Se ha podido conocer que la víctima era padre de tres hijos y laboraba como trabajador portuario. El caso de sangre ocurrió el domingo a las 3 de la tarde. El hombre, identificado como Gilberto Castillo, se dirigía a su residencia ubicada en el barrio La Inmaculada. De repente, fue interceptado por unos sujetos armados que se movilizaban en una moto, los cuales le propinaron varios impactos de bala, causándole la muerte en el acto. Los familiares que residen en la zona llegaron al lugar del crimen y, con mucho dolor, reconocieron de inmediato a su ser querido. Gilberto Castillo era natural de esta ciudad, contaba 37 años de edad, padre de tres hijos. Según sus familiares, Gilberto Castillo laboraba como trabajador portuario. Y también, una persona que laboraba como tendero en el sector de Zabaletas, en la Antigua Vía del Mar, fue víctima de la delincuencia. Por robarlo, llevaron a su casa con el objetivo de llevarse algunos pesos y también lo mataron. Hermes Changiendo Velasco tenía una tienda en el corregimiento de Zabaletas, Antigua Vía del Mar. Esto llamó la atención de los delincuentes, quienes ingresaron al local, haciendo una abertura por el techo. El dueño del negocio descubrió a los ladrones, quienes le propinaron varias puñaladas que cegaron su vida. Actos seguidos, se llevaron el dinero en efectivo y algunas pertenencias. El hecho sucedió el jueves pasado, pero el cuerpo del tendero fue descubierto por su hijo al día siguiente. Hermes Changiendo Velasco tenía tres años radicado en Zabaletas. Dedicado a su negocio, era padre de tres hijos, quienes repudiaron este caso de sangre. Sobre los delincuentes, se desconocen si eran de la zona o si llegaron al lugar solo para cometer el homicidio y el robo. El cuerpo sin vida del pescador, que había sido reportado como desaparecido desde el pasado sábado 6 de octubre, fue encontrado en una playa de La Barra, cerca de Cuanchaco. Hasta el momento, la necropsia no ha establecido como fue la causa real de la muerte del pescador. Edwin Valencia Valencia era el pescador quien, como se recuerda, el sábado 6 de octubre había salido a una faena sin que se conociera información sobre su paradero, motivando a reportar oficialmente como desaparecido. No, pues esto está grave, porque me imagino que ya la gente no puede ni trabajar más, uno de qué se va a mantener. De qué uno va a mantener sus hijos. Yo por lo menos tengo tres hijos con él. Una niña de 10 años, un niño de 9 años y un niño de 2 años. ¿Yo cómo voy a ser ahí? Nueve días después, el cuerpo de Edwin Valencia Valencia fue encontrado en la playa de La Barra, en avanzadas condiciones de descomposición. Aunque se informó que al parecer fue asesinado, de todas maneras está a la espera el resultado de la necropsia para confirmar la forma como ocurrió su muerte. Edwin Valencia Valencia siempre había laborado como pescador, padre de tres hijos, residente en la actualidad en el puente de Los Nayeros, barrio La Playita. El fallecido contaba 32 años de edad. El pasado fin de semana se registró una balacera en el sector conocido como Pampalín, del continente de Buenaventura. Pues bien, hoy se registró desplazamiento urbano masivo de parte de algunas familias allí ubicadas. Más de 50 de ellas llegaron esta tarde a la personería municipal buscando protección, pues temen por sus vidas. Temerosas por los últimos hechos de orden público que se han registrado en el puerto, 59 familias del barrio Pampalinda se desplazaron de la zona. En las horas de la tarde llegaron hasta las instalaciones de la personería distrital para dar las respectivas declaraciones. Hasta el momento se contabilizan 259 personas desplazadas. En el día de hoy hemos tenido aproximadamente 58 familias que se han venido desplazadas de allá de este sector argumentando pues el tema de seguridad y estos últimos hechos que se han venido presentando en los enfrentamientos de estos dos grupos al mar de la ley. Eso ha generado zozobra, temor por parte de la comunidad allá de esta zona. En este momento ya activamos la alerta de atención a estas personas, ya le estamos levantando el censo para tomarle las respectivas declaraciones y con el resto de la administración hacerles el tratamiento de atención para estos casos. El personero manifestó que podrían registrarse en más desplazamientos urbanos pues las familias tomaron la decisión de marcharse sin dar aviso a las autoridades. En este momento pues desafortunadamente el conflicto que se está generando aquí en Buenaventura está prácticamente sectorizado a todo Buenaventura, pero específicamente hay zonas de bastante vulneración como es el sector de San Luis, la zona de arriba de la Comuna 12, entonces son zonas que de una u otra manera hemos sugerido a la Fuerza Pública que haga acto más de presencia para en última evitar este fenómeno que en este momento se está ocurriendo en el día de hoy que es el desplazamiento de estas 58 familias de allá de la zona de Pampalinda. Además hizo un llamado a la Fuerza Pública para que garanticen la seguridad en los sectores donde se han registrado hechos violentos con el fin de que las familias desplazadas puedan retornar a sus hogares con tranquilidad.